Bueno, la situación en la apícola ha sido, según la última reunión de consejo, hemos convenido con todos los representantes del país que hay pocos de buena producción y extensas zonas donde ha sido muy mala la cosecha para el gobierno. Bueno, eso es lo que el Consejo Nacional de Apícola ha decidido. Y entonces, bueno, básicamente nosotros ya veníamos trabajando en el armado de un informe sobre la situación de todo el país. Los representantes de la zona núcleo de producción de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa han expuesto en el Consejo Nacional cuál ha sido la situación en sus provincias. Además, hay una merma importante en la producción que creemos no se va a anotar a fin de año en la exportación porque se va a compensar este déficit en la cosecha, se va a compensar con miel stock, que seguramente va a salir, como ya ha pasado en otros años. Pero nos preocupa puntualmente la situación de los productores. La provincia de Santa Fe ha instaurado un subsidio al productor, ha destinado 4 millones de pesos para ver cómo le apalea un poco la situación a los productores que están afectados por las condiciones climáticas, que fueron muy severas, y lo mismo para la provincia de Buenos Aires. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires son 22 partidos que han sido declarados en emergencia agropecuaria. La provincia ha decidido entregar medicamentos para la cura contra la barroa. Son todos paliativos, somos conscientes de que no se les va a poder solucionar el 100% del problema del productor apícola, pero también somos conscientes de que es muy importante que puedan, a través del trabajo en conjunto con el Estado, subsanar por lo menos la situación para poder enfrentar en primavera una campaña con un stock de colmenas que venía trabajando hasta este momento. Nos preocupa mucho la pérdida de colmenas para el próximo año, y bueno, en esto estamos trabajando, con esto estamos tratando de solucionar un poco la situación del apicultor, al más o menos cuando sea con una ayuda, con un cargo en plata como en Santa Fe, con un medicamento como en Santa Fe.